¡Muy bien! Continuamos en el diario 35 y lo hacemos con visitas, porque como decimos al comienzo del programa, si bien hoy día estamos empezando en una época fría, ¿no? Pero San Juan el 2 de julio se va a vestir de fiesta nuevamente porque nuestro cielo va a estar perfecto para poder observar el eclipse que se va a vivir y estamos por eso con un conocedor del tema, un astrónomo, y es Erick González. ¿Cómo le va? Muy buen día. Buen día, me encanta estar acá. Gracias por invitarme. Bien, Erick. Fascinante, ¿no? Lo del eclipse. Creo que sí, va a ser mi primer eclipse de sol total, así que estoy esperándolo con muchísimas ganas a ver qué tal es. Pero por lo que he visto y por los conocidos que tengo que han ido a eclipses totales, este promete y mucho. Mucho. ¿Por qué San Juan tiene un cielo especial para este eclipse? Por lo mismo, por lo que hemos instalado dos observatorios grandes acá, justamente en el Leóncito, ¿bien? Tenés el complejo astronómico Leóncito, Casleo, que tiene el telescopio más grande de la Argentina, y la estación de altura Carlos Chesco, que está desde hace prácticamente 50 años antes, fue el primer observatorio en el lugar. Es porque tenemos uno de los cielos más limpios del mundo, de todo el planeta. Y más despejados, por supuesto. Es casi tan bueno como los tres mejores lugares del mundo, que son Chile, Canarias y Hawái. Chile, porque tiene el mar al lado y es extremadamente seco, tiene estabilidad térmica, lo mismo Canarias y Hawái, porque ¿quién no quiere ir a trabajar a Hawái? Pero, bueno, por las mismas razones. San Juan es casi tan bueno para eso, y para lo que es observación a ojo desnudo, con telescopios, poniendo el ojo en el telescopio, que no es lo que hacemos los profesionales, no ponemos el ojo desde el siglo XIX, o para hacer astrofotografía, lo que hacen los aficionados. La gente a la que le gusta viajar desde el otro lado del mundo para conocer nuestro cielo austral, este cielo es igual de bueno que el de Chile. Y eso es una de las cosas que los aficionados de la astronomía, estos cazadores de eclipses, que vienen de a montones este 2 de julio, van a conocer, se van a dar cuenta. Teniendo como referencia a nivel mundial los cielos chilenos, van a ver que los sanjuaninos son igual de buenos para eso. Y, bueno, acá tenemos nuestra provincia, que es hermosa, justamente. Justamente. Eric, sabemos que ustedes están permanentemente estudiando y viendo nuestro cielo. ¿Cómo se preparan ustedes para este tipo de eventos tan importantes? Con muchísimas ganas. Este evento no tiene aristas de investigación ya, digamos. O sea, no se utiliza para nada directamente académico. Pero sí es importantísimo para la ciencia desde el punto de vista de la divulgación, porque sirve para inducir en el tema. No es que querramos formar astrónomos a partir de acá, pero sí mentes más curiosas, gente con desarrollar el pensamiento crítico, que es tan importante para nuestra sociedad en este momento. Este es un pasito más y suele ser un paso muy importante. Yo he visto un eclipse parcial en 1994 y terminó de galvanizar mi interés sobre la astronomía, que siempre me había gustado desde chico, pero es una de las cosas que más me empujó a dedicarme a esto de forma profesional. Y tiene ese potencial en las mentes, no solo de los chicos, sino también de los grandes. Compararlo con el 1.400.000 kilómetros de diámetro del sol y somos todos chicos. Claro. Sí, la verdad que sí. Eric, es un fenómeno que dura segundos, minutos prácticamente, ¿no? ¿Dónde tenemos que estar posicionados los sanjuaninos para poder verlo? ¿A qué hora va a ser? Te cuento los lugares, pero antes paso el chivo de una aplicación muy linda que han hecho en mi facultad, en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Bien. Que se llama Eclipse 0207, 02 barra inclinada 07 San Juan, que uno puede buscarlo en el Play Store del teléfono para Android. Y es un mapa interactivo que te va a mostrar la franja de totalidad del eclipse. La franja, la zona de totalidad, es una franja que atraviesa la sombra de la luna. Porque un eclipse es eso, nada más. Es la luna pasando por enfrente del sol y generando una sombra sobre la tierra, que es recorrer un camino muy rápido, ¿bien? Bien. A miles de kilómetros por hora pasa esa sombra, que es una sombra proyectada. Y eso nos deja una franja dentro de la cual se va a ver total. Fuera de esa franja se va a ver parcial. Con esta aplicación vos podés tocar en el mapa y te va a decir la altura del sol, la dirección, a qué hora comienza el primer contacto. Esto es cuando el disco de la luna toca el disco del sol y se empieza a tapar. Cuando comienza el segundo contacto, que es esto que dura segundos y hasta pocos minutos, como vos bien decías. Cuando termina el eclipse, cuando termina la totalidad y cuando termina el eclipse. Que con eso uno puede ver, si no quiere ir a las zonas especiales en las que hemos armado, en conjunto con el Ministerio de Turismo, que se han puesto las pilas realmente. Sí, la verdad que sí. Se han hecho una labor muy linda. Igual podés elegir un lugar adecuado con esto, teniendo cuidado de que no tengas nada en el horizonte que te vaya a tapar el eclipse. Razón por la cual no elegimos el autodromo de Villicum, que es un muy buen lugar para ver el eclipse, pero tiene unas líneas de alta tensión justo en la dirección en la que se va a ver la totalidad. Sin embargo, el predio ferial, aunque dura un poquitito menos, ahí se ve bien y despejado. Y es de más fácil acceso para toda la gente. Hemos organizado sitios a lo largo de toda la provincia, estamos cubriendo la provincia de festivales. Estamos. Me han preguntado, yo ayudé en lo que pude, esto es un esfuerzo de un montonazo de gente, Marcela y Nujos en adelante. Y justamente por eso digo que se han puesto las pilas. Yo he visto que en otros lugares, por ejemplo, en el gran eclipse americano del 2017, la gente se juntaba en estadios o en lugares para verlo, atendiendo a la cantidad de aficionados a la astronomía e interesados y curiosos que hay en Estados Unidos, es normal y esperable allá. Pero festivales de juntarnos, poner escenario con pantallas gigantes, transmisión en vivo del eclipse vía satélite, porque es lo que vamos a hacer, música en vivo, carritos de comida gourmet, todo eso, en la magnitud en la que se está haciendo ahora, yo no lo he visto hasta ahora. Y eso es para recibir a los visitantes y que justamente conozcan nuestro cielo. Yo ya sé que muchos de ellos, especialmente aficionados que están en contacto con nosotros, por ejemplo, a través del Facebook del observatorio de Félix Aguilar, sé que se van a quedar a la noche, o sea, por más de que levanten el escenario y desarmen todo, de hecho ya está hablado con el Ministerio de Turismo y en Bellavista, por lo menos van a dejar un grupo electrógeno trabajando, para los que llevan telescopios a los cuales les damos el servicio de permitir enchufarlo, para que no tengan que depender de baterías. Muchos se van a quedar a observar a la noche y muchos visitantes que vienen de afuera van a descubrir el cielo sanjuanino ahí. O sea, que no es solamente esos minutos, sino que también va a estar como una previa y un post-eclipse, van a estar. Va a haber una previa y va a haber un post-eclipse y va a haber un after-party, digamos, que entre los aficionados se llaman Star Party, las reuniones de aficionados, fiesta de estrellas, que las de pequeña escala suelen ser un grupo de amigos que se juntan a comer un asado temprano y dejan los telescopios montados durante la tarde, los ponen en estación al principio de la noche y se quedan toda la noche observando. Que es lo que haces cuando tenés un telescopio grande, pero vivís en medio de una ciudad, te juntás en el campo de algún amigo, van todos un par de noches al año, se sacan las ganas. Y las más grandes, las multitudinarias, como las que organiza el doctor Jaime García en San Rafael, que viene, de hecho es mi co-equiper para la transmisión en vivo del eclipse, vamos a estar los dos, entrevístenlos si pueden, un tipo de barba larga, es un personaje. Ah, buenísimo. Que, bueno, él organiza una reunión de aficionados, con la cual se ha hecho muy conocido, muy querido en el ambiente y junta a 150 personas. Ah, miren. En un hotel en Valle Grande. Ese tipo de visitantes y de turismo es lo que queremos atraer acá. Y esta es la ocasión ideal. El eclipse es tal vez el momento más importante para la astronomía de aficionados en la historia de San Juan hasta ahora, pero también es un disparador, es un puntapié inicial para dar un gran comienzo a esta actividad tan linda que justamente hace poco se le dio media sanción en el Senado a declarar a San Juan como capital nacional del turismo astronómico. Un esfuerzo muy lindo que ha hecho el Ministerio de Turismo de la mano de la Facultad de Ciencias Exactas, con Carlos López. Entonces, ¿qué mejor forma de empezar con el turismo astronómico que con eso? Con este fenómeno. Eric, esto me comentabas inclusive antes del aire, es un fenómeno que si lo perdemos hoy, a menos que nos dediquemos a rastrearlo por el mundo, no lo vamos a volver a tener en San Juan en 200 años. 212 años sería el próximo que pasa sobre la ciudad. Ese va a estar precioso porque va a pasar por la pampa del leoncito, imagínate la locura que va a ser para los seres humanos que queden vivos en aquella época. Claro, no somos eternos. No somos eternos, bueno, hay que lidiar con la finitud, no me parece tan negativo, porque nos da algo por qué vivir, yo prefiero vivir por este eclipse ahora. El próximo que se vea en algún lugar de la provincia, corta la puntita norte, uno dentro de 56, solo 56 años, para ver uno antes de eso van a tener que viajar. ¿Y qué es lo que hace la gente que viene acá justamente? Ya sea porque han visto a uno de forma parcial y se quedaron con las ganas, como yo, o porque vieron uno total y parece que está tan bueno que vale la pena hacer reservaciones con un año y medio, dos, tres años de anticipación, que es lo que está pasando justamente. Vienen visitantes de Estados Unidos, de Alemania, de Holanda, de Francia, de Bélgica, de China, vienen muchísimos chinos y japoneses que se van a hospedar acá en la ciudad. Gente que ha reservado desde hace mucho porque esto parece que está tan bueno. Digo, parece porque es el primer eclipse total. Es la primera vez que lo vamos a ver todo. Eric, sabemos que tenemos que pelear con algo muy importante que es nuestro clima. ¿Cómo se han organizado? ¿Cómo han hablado? Seguramente esto está ya chequeado con climatólogos, minuto a minuto. Por supuesto, pero eso justamente se resuelve casi solo, fíjate que mucha gente viene, va a Chile y viene acá. Y vienen acá y a la zona de Chile porque justo en este corredor del eclipse, que podríamos llamarlo así, entre Bellavista y Villanueva, hay que recordar, ya vamos a hablar bien de qué se está haciendo en cada lugar, pero específicamente en Villanueva la gente de Calingasta está armando una actividad muy linda también. Si bien no está perfectamente en el centro de la sombra y dura unos segundos, unos cuantos segundos menos del eclipse, también están armando un festival grande y lindo, con cosas bastante especiales de ellos. Pero todo ese corredor, y más hacia el sur que incluya los observatorios, donde no se ve total el eclipse, se ve parcial, es una de las zonas más secas de toda la región, igual que en los observatorios que están en Chile, La Silla y Cerro Toloro. Si uno busca un mapa de topes nubosos promedio para la época de julio, va a ver que justo en esa zona está casi siempre completamente despejado, un poquitito menos despejado de la precordillera sidereste. Justo sobre la cordillera se suelen ver bastantes topes nubosos, que son las famosas nubes estacionarias, esas nubes que quedan colgando sobre la cordillera cuando hay un poco de viento. El sitio de Bellavista y el de Villanueva los elegimos a propósito, suficientemente cerca de la montaña como para verla, para poder darle el marco natural más lindo que es el poder del eclipse, que para mí por eso es mejor venir acá que ir a Chile. Vas a la silla donde está garantizado que el clima no te va a jugar una mala pasada, pero a nivel de la plataforma del observatorio, al lado del telescopio 360, el horizonte es una cintita finita. Acá tenemos a la cordillera de los Andes, y desde Villanueva se ve el cordón de encilta. Y es muy muy despejado en donde uno va a estar. Sobre la cordillera se forman unas nubes, entonces nos pusimos cerca como para que se vea, pero suficientemente lejos como para que ni la cordillera ni el tamaño típico de las nubes estacionarias que se forman tapen el eclipse. Entonces si está completamente despejado se va a ver fabuloso. Si están estas nubes típicas vas a tener una postal impresionante también. También. ¿El horario exacto que se va a ver en su totalidad? Depende de donde uno esté parado, segundos más, segundos menos, pero acá en la zona de San Juan va a ser alrededor de las 16 a 25 para el comienzo de la parcialidad. O sea, cuando la luna empiece a tapar el sol, que entre eso y la totalidad, a las 17 y 42, que es cuando empieza el máximo del eclipse, digamos, la totalidad, la parte más linda, entre el principio y la totalidad hay que verlo sí o sí con protección. La totalidad se puede ver a ojo desnudo. Ese es un tema importante que seguramente la gente debe conocer y debe saber que a lo mejor cuando el eclipse ha sido parcial, ustedes utilizaban la famosa plaquita radiográfica. Eso es lo que no se debe hacer ahora. Esto me lo ha dado el señor Omar, radiólogo de INSA, al cual le agradezco para que lo probemos. Es una parte de una placa radiográfica ya expuesta, ya velada, y si uno lo pone contra una luz intensa, como los spots de este estudio, apenas los ve. Entonces uno podría usarlo, podría, no hay que usarlo, terminantemente no, pero podría usarlo para ver el sol y lo ve de forma cómoda. El problema con esto y con las otras medidas caseras, vidrios ahumados, papel carbónico, poner varios lentes de sol juntos, es que no filtran la luz ultravioleta, o sea, no bloquean el ultravioleta y el infrarrojo. El ultravioleta y el infrarrojo es luz que no detectamos con nuestros ojos. Así como tenés colores rojo, verde, azul, amarillo, más allá del azul tenés el violeta, y más allá del violeta el ultravioleta. Para el otro lado, más allá del rojo, tenés el infrarrojo. Entonces, durante un día normal, uno podría usar esto para mirar al sol, dos segundos, ya está, ya lo vio y deja de ver, entonces no te hace daño permanente. Y si mirás al sol directamente, viste que te quedan flotando unas manchitas. Bien, durante un eclipse es más interesante verlo, entonces uno se expone muchísimo más, están varios minutos mirando, y es durante ese tiempo donde está mirando uno, y que encima parece que está viendo de forma cómoda, porque esto bloquea la luz visible bien, te haces daño. Concentras un montón de luz ultravioleta e infrarroja en el fondo del ojo. La ultravioleta te puede quemar la retina, aumenta la probabilidad del riesgo de cáncer, me gustaría que un oftalmólogo confirme todo esto, pero seguro que alguien que es experto en ese tema te puede dar una lista de cosas de terror que puede generar la exposición a la luz ultravioleta en el fondo del ojo y a la infrarroja, que el infrarrojo, estos días de invierno, salís ahora el sol a la mañana, viste que el sol da un poquito de calor, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la luz infrarroja chocando contra nuestra piel. Se transforma en calor. Ahora, nuestro ojo lo concentra, ese calor, en un punto muy chiquitito en el fondo de nuestra retina. Bien. Y eso es calor que se transforma en presión intraocular y si uno está mirando de forma continuada, es presión intraocular muy alta, que puede generar daño en los capilares, desprendimientos de retina, supongo. Es bastante, bastante peligroso. Por ahí uno mira así nomás y no le pasa nada un ratito, pero a uno de cada 50 le va a pasar. Y como vamos a hacer miles y decenas de miles viendo el eclipse, no queremos tener cientos de personas que lo último que sea, o decenas de personas tal vez, lo último que vean sea esto, ¿no? Claro. Mira, Julio, está justamente hablando del tema de seguridad para mirar el eclipse. Van a aparecer muchísimos vendedores que van a ofrecer y van a vender lentes. Ya lo van. ¿Están chequeados? ¿Están realmente autorizados para venderlo? La ANMAT debería haberlos chequeado, tengo entendido que sí. Pero igual que con un medicamento en una farmacia, o comprarlo en un kiosco, lo recomendable es en la farmacia. Claro. Por ejemplo, en la facultad de astronomía hay un estudiante que está armando lentes para vender. Y bueno, yo conozco el material que utilizan, también un aficionado, Nicolás Doña. Sé que usan un material bueno, yo podría comprarlo, porque sé que es lo que estoy comprando. Me lo dan por marca y yo, conociendo el tema, conozco la marca. En el caso de Nicolás Doña usa Thousand Oaks, que es muy buena. Pero si uno no sabe, no quiero tirarle el negocio a ellos, pero sí vale para la gran mayoría de los lentes que uno encuentra por ahí, lo más recomendable es comprárselo una óptica. Hay unas normas ISO, que si el material sigue esas normas ISO, es adecuado. Son filtros de luz blanca, así se llama ese material. Hay nombres comerciales como láminas Baader o Thousand Oaks, mil robles en inglés, que son papeles especiales que bloquean la gran mayoría de la luz del sol visible y bloquean bien el ultravioleta y el infrarrojo. Entonces se ve como un papelito aluminizado u oscuro y se montan normalmente en lentes de cartón. La provincia compró 50.000 de esos lentes. No va a alcanzar para todos, probablemente han hecho un esfuerzo muy grande y por ahí en una nota de algún diario en línea veía los comentarios y decían, pero ¿cómo gastan plata en esto en vez de meterlo en las escuelas en la cantinella de siempre? Pero esto tiene el potencial de impactar muchísimo la mente de los chicos mucho más que muchas acciones normalmente que hacemos nosotros mismos y es bueno que lo puedan ver de forma segura. Que aparte sirve para otros eclipses, especialmente los parciales. Así que no me parece un gasto, me parece realmente una inversión muy sensata. Sin embargo, bueno, 50.000 no alcanza para todos. Los van a estar distribuyendo en los centros de observación. Esa es la razón por la que se han organizado centros de observación. Por un lado para fomentar el turismo, pero por otro para juntarnos en un lugar donde lo podamos ver de forma segura. La provincia aporta estos lentes. Las instituciones, la Universidad Nacional de San Juan, Casleo, el OASFA, mi observatorio, aportan telescopios y personal para ayudar a la gente a ver el eclipse de forma segura. O sea que si yo tengo un lente de eso, ¿voy a tener el tiempo suficiente de verlo yo y pasárselo a un compañero o a un hijo para que también pueda verlo? Sí, porque la primera parte de la parcialidad dura un poquito más de una hora, una hora y 20 minutos más o menos, entre las 4 y 25 y las 5 y 40. Tenemos mucho tiempo para ver, para disfrutarlo. Este tipo de cosas están buenas porque se comparten. Claro, esa es la idea. Yo podría ponerme como loco malo, como dice mi pareja, irme solo a la punta de una montaña a verlo, pero es más entretenido cuando estamos entre todos. Sí, el asombro que va a generar esto. Sí, en el momento de la totalidad del eclipse ya los tenemos amenazados a los de jockeys de que hagan silencio, más me vale que me pare la música que no esté sonando maluma de fondo. No, por favor. Pero la gente, por lo que he visto en videos de, por ejemplo, el gran eclipse americano del 2017, la gente asombra, pega gritos, termina aplaudiendo, aplauden al sol. Así como uno aplaude por ahí una película que le gusta mucho en el cine y el director está, con el cambio de horario, probablemente durmiendo a las 5 de la mañana en su casa en Hollywood, más de 12.000 kilómetros de distancia. No va a escuchar los aplausos, pero la gente se emociona igual. Así que es un momento para compartirlo entre todos y este tipo de cosas, el cielo nocturno también es más lindo cuando se comparte. Totalmente. Destacás mucho, Eric, en todo tu relato, esto que cautiva la mente de los chicos, ¿no? Lo destacás mucho. ¿Cómo está hoy, ya formás parte de la vida universitaria de San Juan, cómo está hoy la carrera? La carrera, yo me reincorporé hace poquito al ambiente y he estado medio como recluso con mi tarea de investigación en el Félix Aguilar. Veo que hay más alumnos, hay chicos a los que les está yendo muy bien, gente recién recibida que está consiguiendo becas de mucho prestigio en el exterior, becas Fulbright, por ejemplo, a los cuales les va muy bien cuando hacen el doctorado afuera, así que yo creo que es una carrera que ya se está afianzando desde hace un tiempo, porque es la más joven de las tres que hay en Argentina, Córdoba, La Plata y San Juan. Bien. Ya está bien consolidada y hay un plantel de profesionales, de docentes que son la segunda generación, prácticamente no quedan de los originales, han sido todos compañeros míos o chicos que han entrado antes de mí, es que ya conocen bien cómo funciona todo y que están haciendo una labor excelente. Y realmente la pasamos bien dentro de todo, así que no solamente se dedican a su trabajo de enseñar, sino que lo disfrutamos, es un lindo grupo. Y me imagino que este 2 de julio ustedes lo van a vivir como una fiesta. Va a ser una fiesta, van a ser varias justamente. Sí. Y sí, yo en particular voy a estar allá en Bellavista con mucha gente del Observatorio Félix Aguilar. Bien. Nos hemos distribuido todo lo posible entre varios sitios de observación para que haya alguien que ayude en la observación en todos lados. También hay voluntarios de la Facultad de Ciencias Exactas, estudiantes de Astronomía y muchos voluntarios de la Facultad de Filosofía, guías de estudiantes de la carrera y guía de turismo, que son importantísimos para esto. Sí, totalmente. Porque es una actividad que está despegando el turismo científico, como le gusta decir a la decana de la Facultad de Filosofía. Yo prefiero hablar de turismo astronómico porque tiro para mi rancho. Sí. Pero ambos términos son válidos, uno en globo al otro. Y los guías de turismo son las personas indicadas para, con un poco de formación extra, un poco bastante, poder guiar una sesión de observación a cielo abierto con telescopios, con binoculares, incorporar la astronomía como producto y como una cosa más de la identidad de los sanjuaninos. Así como tenemos a la sopaipilla, tenemos la fiesta de Santa Clara, tenemos nuestra pampa del leoncito, tenemos el chivorasto, tenemos cosas que nos identifican. También tiene que ser el cielo nocturno y conocer tanto nuestro servo cultural, nuestras leyendas locales de los pueblos originarios acerca de las constelaciones que tenemos acá, porque las constelaciones son construcciones culturales. Tanto eso como lo que sabemos del cielo nocturno y cómo lo podemos observar de acá, especialmente de acá mejor que en otros lugares. Y teniendo en cuenta también que estamos en el hemisferio sur, la mayoría de los visitantes vienen desde el hemisferio norte, ellos nunca han visto las nubes de Magallanes, dos galaxias preciosas que se ven a simple vista, o los dos cúmulos globulares más lindos de todo el cielo, Omega Centauri y 47 Tucanae, todo ese tipo de cosas. Ahora los visitantes pueden ir a la plataforma del Chesco, por ejemplo, y verlo a través de un par de telescopios de 25 centímetros de apertura, pero queremos que eso se replique más, a riesgo de que sea competencia para nuestros visitantes en Chesco. Pero esto es justamente algo que se disfruta más y es entre todos. Y estos chicos van a saber mostrar eso. Con esto empiezan justamente a dar, se le da despegue al turismo astronómico, y bien, los estudiantes de la carrera de guía de turismo están ahí, al pie del cañón, para recibir a los observadores, especialmente en el periodo ferial de Chimbas, donde van a hacer falta muchísimas manos, así que está muy bueno que estén ellos ahí. Sí, la verdad que sí. El predio de Chimbas y acá también, acá en el Capital no se va a poder ver, lo más cerca es la costanera. En Capital se ve en distintos puntos, para eso está bueno bajarse la app, la que hablaba al principio. Repetimos dónde hay que bajar, de dónde se puede cargar. De la Play Store, de la tienda de aplicaciones de Android, para cualquier teléfono con Android, uno que se llama Eclipse 02-07. 02-07. Y uno pone Eclipse 02-07 San Juan y aparece la aplicación primero. Perfecto. Este, por ejemplo, desde el Teatro del Bicentenario va a ser parcial. Ah, mira. Cruzás la calle, si te vas hasta la esquina norte del Centro Cívico, ahí ya dura tal vez una fracción de segundo a un segundo, pero ahí es total. Conviene ir a verlo donde dure más de 30 segundos. Si el Convalación y Salta dura 8 segundos. Claro. Ya hay totalidad ahí. Acá está, mira. Lo estaba buscando justamente en la página Eclipse 02-07 San Juan. Justamente, 2 de julio, ¿no? Y sale, está la luna en color violeta, podemos decir. Claro, tiene un icono violeta fácil de distinguir. Sí, eso, no sé si se puede ver, si lo pueden ver los chicos. A ver si lo pueden tomar los chicos. Vamos a ver. Es una aplicación que se realizó en la provincia de San Juan también. La hicieron acá en la Facultad de Ciencias Exactas, es casera, digamos. Perfecto, o sea, para poder ver bien, entonces. Es un producto san juanino. Un producto san juanino. Bien. ¿Algo más? Ahí está la aplicación. Ahí está la aplicación y la puede ver, justamente. Bien. Eric, yo sé que no depende de usted y tampoco es responsabilidad de usted, pero ¿tenés conocimiento de que se esté hablando de este tema tan importante para San Juan en las escuelas? Sí, no es que dependa de nosotros directamente porque depende del Ministerio de Educación, pero mi colega, la doctora Georgina Codwell y todo su equipo, Fernanda Oplansi, Ixor Alonso, Daniela Galdeano y colaboradores de ellas, han estado recorriendo las escuelas con docentes y directivos para después bajar ese conocimiento de los chicos y alcanzar la mayor cantidad de chicos posible. Y han estado donde charlas para alumnos también, explicando generalidades del eclipse, como lo que hemos estado hablando ahora, y en particular bien un taller de cómo construir cajas oscuras. Las cámaras oscuras de las que hablábamos recién antes de la nota, que no es otra cosa que un tubo largo de cartón o una caja de zapatos, forrada de aluminio en un extremo, con una pequeña perforación con un alfiler, lo más chiquitita posible, y en el otro extremo se hace un agujero y ese agujero se tapa con un papel semi-transparente, como papel vegetal o de calcar. Entonces, ese pequeño hilito de luz que entra por un agujero se proyecta sobre la pantalla y esto permite ver el eclipse de forma segura y económica. Sirve para ver el sol en cualquier día cuando tenga manchas solares. Ahora no tiene mucha actividad, pero dentro de tres o cuatro años uno puede verlo y va a ver la pelotita con las manchas. Es una linda cámara de proyección, sirve para otros eclipses y es súper económica de hacer, fácil y es entretenida. Uno puede pasarse el rato haciendo estas manualidades, 20 minutos para una persona normal, 40 o 50 minutos con mis manos, pero bueno. Eli, me gustaría que repitieras justamente el tema de no utilizar la placa geográfica para mirar. Para nada, ni placas radiográficas, ni vidrios ahumados, ni papel carbónico, ni CDs. Entonces, en mi época yo para el eclipse del 94 vi un disquete, usé un disquete y me quedé con unas manchas flotando durante varias horas frente a la vista. Pero bueno, los chicos de ahora no van a saber lo que es un disquete, busquen en el museo. Sí se pueden utilizar estas cajas oscuras, los lentes, como los que se pueden vender a través de internet. Por ejemplo, en Mercado del Vire tenés ópticas Araco, Garbarino los está vendiendo, distintas empresas, que es mejor buscarlo en un lugar autorizado. Lo ideal es comprárselo una óptica, o se pueden utilizar los telescopios que vamos a poner, o la otra alternativa más o menos económica es utilizar un vidrio de soldador, pero con esto hay que tener cuidado. Vienen con graduación, según qué es lo que uno esté soldando. No es lo mismo un soplete de acetileno que un arco voltaico, que una soldadora de arco. Entonces, vienen con graduación DIN, hay que usar la graduación 14 o superior. La regla es, si vos en pleno mediodía, completamente despejado, mirás a través del cristal y se ve algo del paisaje, no sirve. Tiene que ser más opaco que eso. Se tiene que ver solamente el sol. Esos vidrios suficientemente opacos reflejan el infrarrojo y la ultravioleta también, porque es algo en lo que brillan mucho las soldadoras de arco. Entonces se pueden usar. Buenísimo. Bien, Erick, nos podríamos quedar todo el día conversando, la verdad que es... Si me acuerdo, si queremos hacer cosas más fáciles. La verdad que... No, y además es fascinante, ¿no? Lo que uno por ahí no conoce de estos temas e introducirse en esta vida que uno lo tiene muy de lejos, ¿no? No lo tiene muy en cuenta a veces, ¿no? Claro. Bien, vamos ahora a ir a un pequeño corte porque lo vamos a dejar seguramente. Tiene llamados que estar atendiendo cada cinco segundos prácticamente con lo que es esta actividad. Pero nos dejamos entonces con esta quietud. 2 de julio, San Juan, el mejor lugar para poder ver entonces el eclipse. Es así. A no perdérselo porque es realmente una de las cosas más lindas que nos regala el cielo para ver. Bien, muchas gracias, Erick, entonces por tu tiempo. Vamos ahora a un pequeño corte y enseguida volvemos con mucha más información porque ¿sabe quién ha llegado? Jorge. ¿Quién? La dama.